Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, como sabemos esta marca, Isota Francini, resurge con el tipo 6 y se trata ni más ni menos que de un hypercar que apunta alemán y bueno, como sabemos esta legendaria firma automotriz italiana regresa al mundo automovilístico luego de más de 7 décadas de ausencia y lo hace apostando bastante fuerte y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello aparte de la marca con experiencia más que reconocida en las competencias resistencia la nueva reglamentación LMDH consiguió atraer a un número significativo de automotriz de corte más artesanal a la máxima categoría del World Endurance Championship o Selweg en esta línea la pionera fue sin duda la estadounidense Scuderia Cameron, Blickenhoes y bueno recientemente este ejemplo lo han seguido algunos viejos conocidos que parecían borrados del mapa como la británica Van Wall, esta decana inglesa que regresó para terminar de dar forma a su hipercoche Van Der Bell de Colin Colsey y bueno, ahora por el mismo camino otro emblema ilustre de épocas pretéritas quiere unirse también al juego y se trata de la marca Isota Francini y bueno, quizá desconocida para la mayoría de los fanáticos de estos tiempos la historia de esta marca representa una parte esencial del mismo devenir en la historia automotriz italiana y bueno se fundó en Milán a principios del siglo pasado, o sea, el siglo XX logró posicionarse durante muchas décadas durante la gran década de los Felices XX como uno de los grandes fabricantes automotrices lujosos en Europa codeándose directamente con otras marcas como las británicas Rolls Royce y Bentley así como la franco-italiana Bugatti o la española Hispano Suiza por su plantilla trabajadores llegaron a pasar personajes destacados como Alfieri, Maserati o Enzo Ferrari caracterizado por sus enormes motores con 8, 10 o 12 cilindros sus vehículos llegaron incluso a transformarse en el transporte oficial de los sumos pontífices como lo es el Papa Pío XI y bueno, sin embargo, esta legendaria marca automotriz no lograría recomponerse luego del final de la Segunda Guerra Mundial y terminó con el cierre en 1948 y bueno, ahora 74 años después esta marca automotriz milanesa pretende regresar por la puerta grande de la competición del automovilismo con este tipo 6 y bueno, se trata de un coche prototipo que conforme al nuevo reglamento del MDH encomienda su planta motriz a un profulsor biturbo tipo V6 con tres cilindros de cubicaje y bueno, unido a este motor eléctrico que actúa sobre el eje frontal el sistema híbrido tiene como potencia 700 CV conjunta a cada una de las cuatro ruedas y bueno, el diseño exterior según la mismísima Isota Frazzini se ejecutó con la ayuda de un túnel de viento de la escudería Williams de Fórmula 1 y se asemeja mucho en sus rasgos principales a lo que tienen acostumbrados estos coches hipercaribuano tanto en la mecánica como en la aerodinámica de este coche de este hipercoche se encuentra componente de proveedores reconocidos de marcas como por ejemplo Brembo, Multimatic o X-Track formando un conjunto que pinta bastante bien a la espera de ver cómo se envuelven las competencias y bueno ya que aquí el principal escollo para Isota Frazzini para poder recibir la homologación del MDH primero debe construir sus primeras 50 unidades de ciudad la solución de los milaneses consistirá en el lanzamiento de dos versiones civiles de este modelo la estrada para circular por ruta abierta y una radical pista cuyo uso se verá limitado para los tractes y bueno, la marca automotriz estima que cada unidad o sea, cada ejemplar de estos vehículos costará aproximadamente unos 3 millones de euros y bueno, el objetivo final de este constructor automotriz es tratar de entrar cuanto antes en el campeonato World Endurance Championship a ser posible para llegar a tiempo para disputar alguna competencia ya para este mismo año como por ejemplo las 6 horas de Monza más a lo lejos queda su admisión de triunfar en la versión 2024 de las 24 horas de Le Mans por delante de otras marcas reconocidas como Toyota, Porsche, Peugeot, BMW sobre todo sus paisanas como son Ferrari, Lamborghini bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao